¡Ey! Oye, toca yo Víctor. Dímelo. Gracias por la invitación. Que gustes mío. Atención, atención. Y Víctor Manuel. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué digo? Si las palabras me las olvido. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué digo? Si las palabras me las olvido. Tengo un animal que dice miau, pero su nombre se me ha olvidado. Tengo un animal que dice miau, pero su nombre se me ha olvidado. ¿Qué es? ¡El gato! ¡Ah! Miau, miau, miau. El gato hace miau, miau, miau. Miau, miau, miau. El gato hace miau, miau, miau. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué digo? Si las palabras me las olvido. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué digo? Si las palabras me las olvido. Tiene dos llantas y un timón. Cuando acelera, me da emoción. Me pongo un casco de protección, pero su nombre se me escapó. ¿Qué es? ¡Una moto! ¡Ah! Brum, 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 brum. La moto hace brum, brum, brum. Brum, brum, brum. La moto hace brum, brum, brum. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué digo? Si las palabras me las olvido ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué digo? Si las palabras me las olvido Es un instrumento con un cuero y con las manos yo le pego Con él tocan bomba y tocan plena, pero su nombre no me suena ¿Qué es? ¡El tambor! ¡Ah! ¡Bum! 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 El tambor suena ¡Bum! 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 ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué digo? Si las palabras me las olvido ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué digo? Si las palabras me las olvido Cuando tengo hambre a mí me encanta Viene con queso, también con salsa ¡Bum! 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 Me como un pedazo a veces dos Pero su nombre se me esfumó ¿Qué es? ¡Una pizza! ¡Bum! 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 No olvido tantas cosas Pero tantas cosas Que me dan y me sobran para seguir esta canción ¡Bum! 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 Y hace lo que quiere con ese hombre! Y nosotros grabamos un disco que se llama La 1 a las 2 y a las 3 y una de esas canciones que la produjo Marco Sánchez es también productor de Víctor Manuel como que le mostró mira acabo de hacer esto con atención atención ¿Qué te parece? Y ese muchacho ese hombre prendió enseguida y dijo mira a mí me encantaría estar y by the way mi nieta se muere con el sapo y tú crees que podríamos hacer un video o sea y él se fue over él 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 fue el de la idea de todo no es como que déjame grabar y si hacemos el video y déjame tú me dices y así mismo o sea brutal no víctor es pana hay un tipo bastante bastante que fluye o sea bien accesible mucho talento mucha creatividad yo no yo no lo conocía no no o sea obviamente artísticamente sí pero de hola qué tal yo nunca habíamos coincidido pero tú sientes que lo conoces de toda la vida eso es lo que te iba a decir que de repente cuando empezamos a coincidir empezamos a mandarnos mensajes mire qué te parece si y si yo hago esto y si otro pues mira dale claro que sí enseguida enseguida nos entendimos y ella él fue con con su nieta al día de la filmación y tú ella es la cara de esa nena cuando él compartía con el señor sapo era como que abuelo está con el señor saber no había nada más grande que lo que ella estaba viendo eso era exactamente lo que él quería y eso dice mucho no de víctor de las letras fuertes que hacía ahora a una colaboración con el sapo de atención pero mira te digo una cosa no solamente la canción es divina se llama se llama me olvido las palabras que nada me estoy cada vez me estoy olvidando más las cosas y eso generó una canción y él le encantó y él enganchó y oye que brutal hasta tiro ideas y todo para el video y una persona muy accesible muy 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 linda persona me encantó la colaboración que bueno y es el primero no atención yo nunca había hecho nunca 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 el primer featuring el primer featuring duro sí más que nada porque qué sé yo tú lo ves en sesam street que hay featuring que sé yo pero en realidad un nene no le importa al niño no le importa a quién es quién y eso es lo lindo de cuando tú ves a una alguien con la dimensión de artista como víctor mismo ricky martin mismo luis fonsi que todos pasar por atención atención tú ves como a la hora de después cuando está el niño somos todos papás esos padres ahí no esa dimensión aquí no hay artistas aquí no hay nada que estamos ahí no y yo estoy con la corbata verde haciendo que ese niño sea niño y ese papá sea papá que duro y eso es lo que yo vi con él o sea siendo el mejor abuelo del mundo un palo exactamente